¿De qué número es 15 sus 5 octavos? Como dice de qué número, entonces vamos colocando x. Ahora dice es 15, o sea igual a 15 sus 5 octavos. Esto se refiere al número, por eso va pegadito acá al número. En otras palabras, esto es como decir 5 octavos de qué número es 15. Y para hallarlo, siempre el que está acá dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Ahora el que está multiplicando acá, que es el 5, pasa a dividir abajo. Siempre el que multiplica pasa para abajo. Como que hay multiplicación, este 5 se puede simplificar con cualquiera de arriba. Me conviene con el 15, porque 15 entre 5, división exacta, me sale 3. Ahora 3 multiplicado por 8, 24. Respuesta.